El que escribiera y eso para mí era totalmente desconocido, entonces cuando me dice que tiene un libro de principio como que dije, bueno pues ha estado empezando, o sea, voy a leer algo que, pues aunque él es una persona muy hábil, pues a lo mejor viene de un amateur, ¿no? Entonces tenía yo esa expectativa, o sea, yo sabía que era algo bueno, que venía de él, pero que no esperaba yo una gran obra literaria. Bueno, una vez vengo aquí, presenté el libro y empecé a oír algunos comentarios muy positivos y entonces me entró el gusanito y le compré el libro, cuál sería mi sorpresa, que lo empiezo a leer y me enganchó desde el principio, o sea, me había enganchado, como dice Carlos, tiene ese ritmo, tiene ese ritmo y este, lo empiezo a leer y ya no lo pude dejar, o sea, me lo terminé como en tres días, o sea, uno tras otro, o sea, cada vez que tenía yo, lo terminé y obviamente pues, este, me quedó muy, muy sorprendido, no lo esperaba que fuera tan, tan bueno y a tal grado que yo tengo el proyecto y con él, bueno, vamos a ver cómo se da, pero quiero ver si lo podemos llevar al cine.